...su moción, pero ¿quiere que le exponga? Claro que sí, pero vamos, que le digo que... Pues está el mismo trabajo, preparar la moción con las horas, una moción que presenta este grupo, que presentar cuatro también fuera de plazo, o sea que todo es relativo, pero bueno, claro que sí, le expongo a usted... Yo la presenté en la Comisión Informativa, aunque no se debatiera, lo que yo... En la segunda página... En el párrafo que empieza sería de todo punto incomprensible que, por ejemplo, se permitiera a cualquier organización acudir al Parlamento Europeo a defender causas que de cualquiera manera podían beneficiar a los asesinos y a los atentados de París y Bruselas. A partir de ahí hablamos de intereses políticos. Para mí los intereses políticos pueden ser válidos. No son intereses violentos, no son intereses terroristas. El párrafo que a continuación dice, por otro lado, el párrafo completo, por otro lado, a mediados de mayo, el Parlamento de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, gracias a la CUP, adiós por sí, y Podemos, también han invitado a Otegi, a la Cámara Nacional y al Consectorio Barcelonés, colaborando y contribuyendo así a las discusiones tan lamentables de campaña mediática y política en favor del exlíder vatacino. Estoy de acuerdo de que la campaña de la discusión es lamentable, pero no quiero hacer ningún comentario en contra del Ayuntamiento de Barcelona ni el Parlamento de Cataluña. Estoy en contra de que se hable del CIEI con nombre de paz. En el último párrafo dice, para que las instituciones no den la espalda a las víctimas del terrorismo. Quiero que se quedara como víctimas. Solamente, quítase la palabra del terrorismo, creo que hablamos de todas las víctimas también. Por lo demás, de todas. Este señor ha sido condenado por el alcecimiento del terrorismo. Este párrafo dice, para que las instituciones no den la espalda a las víctimas del terrorismo por la dignidad de la sociedad española en el reconocimiento a las puertas y puertas seguras del Estado en defensa de la vida, la paz y el Estado de Derecho. Mire, yo lo dejaría en que para que las instituciones no den la espalda a las víctimas por la dignidad de la sociedad española en el reconocimiento a las puertas y puertas seguras del Estado y en defensa de la vida y la paz y el Estado de Derecho. Mire, yo lo primero, la anterior propuesta que ha hecho usted, el señor Otegi ha estado gracias a la CUP, a Joe Porsi, y podemos, en ese sentido, no podemos, porque es que ha sido gracias a ellos y no gracias al PSC, o sea, por eso. Bueno, nuestra parte sí que vamos a mantener, gracias a la CUP, en el PSI y Podemos. Y es que estamos hablando de una moción de naturaleza, de defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo, como hablamos de otros colectivos, como os hablo anteriormente, pues se reconoce, no estamos hablando de esos colectivos, ya estamos hablando particularmente de este colectivo. Entonces, nosotros lo vamos a mantener, si usted quiera extenderse, pues, elegítimos. Por nuestra parte mantenemos el sentido de la moción con la modificación propuesta por el Grupo de Ciudadanos. Grupo de Izquierda Unida. Como me he mencionado antes en la votación del punto de urgencia, no ha habido tiempo para debatirlo en nuestro grupo. Y a pesar de eso, aunque sea por WhatsApp, hemos intercambiado muchas opiniones, ha costado mucho tomar una decisión, y precisamente por eso hemos votado que no haga urgencia, pero nos parece una cuestión suficientemente importante como para que pudiéramos dejarla para otro momento, y estoy segura de que podríamos llegar a un acuerdo entre todos. Tal y como está planteada la moción, nosotros no la podemos aprobar. Y ahora, bueno, voy a ver unos pocos de los argumentos que hemos estado manejando entre los diferentes compañeros y compañeras de nuestro grupo. Hay un poco de todo, porque cada uno tenía su opinión, por eso digo que es una cuestión complicada y que deberíamos tener tiempo para debatirla. Y, bueno, espero que no se ofenda a nadie, pero esto es lo que hemos pensado entre todos. Partiendo de nuestro absoluto rechazo a ETA y de que consideramos a OTG un ser despreciable, no podemos dejar de sorprendernos una vez más por la doble vara de medir en la que muchas veces caen algunas propuestas. Como en otras ocasiones, nos sorprende la crítica y condena a unas organizaciones o personas determinadas, mientras se olvida a otras con actuaciones igualmente grandes. Condenamos todo tipo de violencia y terrorismo, pero no solo el de ETA, también el terrorismo de Estado, también a los asistentes franquistas, apoyamos a todas las víctimas del terrorismo, no solo a las de ETA. Además, creemos que algunos puntos de la moción exceden la capacidad de decisión de esta corporación. Por ejemplo, no creemos que tengamos la capacidad de decidir lo que deben hacer otros ayuntamientos e instituciones que tienen su propia autonomía. Reiteramos nuestra condena del terrorismo, por supuesto, pero no estamos hablando de eso, sino de las visitas de un personaje que no nos gusta, ya lo hemos dicho, a determinadas instituciones. Y hay cuestiones que nos preocupan mucho más que el hecho de que un individuo como ese diga en los foros a los que le inviten lo que considere. Por ejemplo, la violencia de género o los millones de personas en situación de pobreza extrema. Esto sí es algo con lo que podemos actuar, no una cosa que ya está hecha, que es que ese señor ha hablado en un sitio y habrá dicho lo que hay detenido. Y sobre todo, creemos que esto no es más que una declaración política que cada grupo puede y tal vez debamos hacer o incluso llegar a un acuerdo entre todos para hacerla. Pero no un asunto para tratar por urgencia en este pleno, teniendo tantas cosas para solucionar en este pueblo. Nuestro voto es no a este tipo de mociones, porque consideramos, y es solo nuestra opinión, que el pleno de un ayuntamiento con tantos problemas por solucionar no debe servir ni ahora ni nunca como instrumento de propaganda política. Gracias. Muchísimas gracias, el grupo municipal y ciudadanos. En este punto, queremos mostrar nuestro absoluto rechazo a cualquier forma de terrorismo, desde el islamista hasta el de ETA. Históricamente, en nuestro país ha sufrido mucho más el terrorismo de ETA, pero bueno, a partir de ahora parece que la violencia o el terrorismo va a tener otro apellido. No hay ninguna justificación posible a este tipo de error ni a las muertes causadas por él. Es perlulante siempre, pero sobre todo cuando las víctimas son además niños pequeños. Por eso, no entendemos que partidos que se denominan democráticos y pacifistas puedan invitar a esos verdugos, a los verdugos de esas víctimas, a las instituciones democráticas. Por supuesto que reprobamos cualquier acto de este tipo y nos parece especialmente vergonzosa la invitación del Grupo Parlamentario Europeo Los Verdes Alianza Libre Europea, ALI, donde si no estamos mal informados y si no, ruego me corrijan, están incluidos algunos grupos españoles como Podemos Izquierdo Amida. Por supuesto que apoyamos el espíritu de esta propuesta de declarar persona non grata, aunque con la modificación propuesta con nosotros a Otegui, pero no solamente a él, también a todos sus compañeros terroristas y a aquellos que les amparen y justifican. Otegui, efectivamente, no es un hombre de paz. Ha sido condenado, juzgado y condenado, en dos ocasiones. Una nos la han recordado desde el Partido Popular, pero también fue condenado en 1987, a seis años de prisión, por el secuestro de Luis Abaitia, que era un director de una fábrica de Michelin y además actualmente todavía está inhabilitado por lo menos hasta el 2020 para el ejercicio de cualquier cargo político o electo. Procedemos, el Partido Popular va a mantener el sentido de su propuesta. Procedemos a la votación. Grupo Socialista. ¿Astención? Grupo Izquierdo Amida. No. ¿Grupo Ciudadanos? Sí. ¿Grupo Ciudadanos? ¿Grupo Ciudadanos? ¿Grupo Ciudadanos? ¿Grupo Ciudadanos?